Hola, soy Gabriel de Gavac Technologies. En este video vamos a ver tres cosas muy importantes. La primera vamos a estar comparando con un programa que se llama Furmark, que es excelente, te sirve para poder chequear y testear la placa de video al máximo, exigiendo el GPU, o sea, el procesador de la placa, al 100%. De esta manera vas a poder ver cuántos cuadros por segundo tu placa puede rendir. En el primer video vamos a estar chequeando una placa ATI 7900 de la serie 7900 contra la 7800. En el segundo video vamos a hacer una comparación entre la 7800 y la 4600, que es una placa bastante más vieja. Y después en el tercer video vamos a estar viendo las tres placas físicamente, qué tipo de conectores tiene, qué necesitas y todo ese tipo de cosas. Ahora empezamos con el video y que lo disfrutes. En esta prueba vamos a comparar la placa ATI Radeon 7850, que es la que tenemos acá, contra la 7970. Ambas placas son muy buenas, por lo menos hoy en el 2013, una tiene 3 GB de RAM de DR5 y la otra tiene 2 GB de RAM también de DR5. Te voy a leer la temperatura, acá dice 34 grados y el ventilador está girando a 1100 vueltas casi. Después acá estamos a los 24 grados y a las 1900 vueltas del ventilador. Lo que vamos a hacer, vamos a correr ambas pruebas en 1080 x 1024 con el anti-allegasing en ambas computadoras. Y vas a ver la diferencia que hay entre una computadora y la otra. Obviamente tienen las mismas especificaciones, la de este lado tiene 6 núcleos y la de este tiene 8, la de este tiene 8 GB de RAM y la de acá tiene 16. Vamos a ejecutarlo. Bueno, podemos ver que acá ya arranca a los 40 grados, ahí arranca a los 32 grados. Obviamente como esta placa es más lenta, la de la derecha va a tener menos temperatura que la de la izquierda. Tenemos actualmente 34 frames por segundo, o sea 34 cuadros por segundo que es muy bueno y acá 16. Si bien por ahí la diferencia para algunas personas puede ser casi imperceptible, yo puedo notar que obviamente tengo mucho más cuadros y la imagen es mucho más fluida. Si bien acá por ahí para la mayoría de la gente podría llegar a estar bien, pero se nota realmente una diferencia bastante grande entre ambas placas. Acá podemos ver que ya a la derecha tenemos los 54 grados y acá estamos en los 61 grados. Obviamente a medida que va pasando el tiempo va a llegar a un pico máximo de grados en ambas placas y después se va a estabilizar. Obviamente la de la derecha va a necesitar una fuente un poco más chica, por ahí con 600 watts es más que suficiente. Y la de la izquierda por lo menos recomendamos 750 watts. Porque esta placa ya necesita más conectores para poder alimentarla, más allá la del motherboard necesita dos conectores. Y en la que tengo a mi derecha con un solo conector de 6 pines es más que suficiente para poder alimentarla. En este caso a mi izquierda necesita dos conectores de 8 pines cada uno. Obviamente si querés jugar a juegos de alta resolución, esto es una buena forma de hacer la prueba. También tenés que tener en cuenta que si vos querés jugar a la máxima resolución, vas a tener que tener un monitor de mucha más calidad. En este caso no puedo poner más de 1080 x 1024 porque es lo máximo que puede llegar a soportar estos monitores. En cambio el de la derecha puede llegar a soportar un poquito más, pero no está dentro de las resoluciones que el programa soporta. Ahora vamos a hacer la comparativa de dos computadoras. Tengo una computadora que tiene 6 núcleos y 8 GB de RAM, que es esta que vemos acá. Y tenemos a mi izquierda esta computadora que tiene 8 núcleos y 16 GB de RAM. Más allá de que esta computadora tiene dos núcleos más que esta y que tiene el doble de memoria que esta, vamos a comparar en esta ocasión la placa de video. Por ejemplo, en este caso a mi derecha tengo una placa de video que es una ATI Radeon 4650. Y en este caso tenemos una 7850. Obviamente esta computadora tiene una placa de video mucho más potente que la que tengo a mi derecha. Pero bueno, la idea es que quiero mostrarles las diferencias entre una placa y la otra. Y esto es un buen ejemplo para que puedan ver cómo podés probar tu placa de video al máximo. En este caso vamos a utilizar este programa que podemos ver acá que se llama Furmark. Furmark lo que hace es llevar el procesador de la placa de video al máximo y ver cuánto rinde. Entonces de esta manera vamos a poder ver ambas computadoras cómo rinden con las diferentes placas de video. Vamos a empezar con la computadora de mi derecha que tiene 6 núcleos y 8 GB de RAM. Le vamos a poner una resolución de 1080 x 1024. No lo vamos a poner en fullscreen, vamos a activarle el anti-aliasing, vamos a ponerle 8X. Acá donde dice setting le vamos a activar el que dice extreme burn in, el que dice post FX. Y vamos a hacer lo mismo de este lado, lo dejamos a mi izquierda en 1280 x 1024. Ya tenemos el anti-aliasing activado en 8X y los seteos lo tenemos igual que el de mi derecha. También tenemos activado acá lo que sería una alarma de temperatura y que me logue todo en un archivo todo lo que hace. Hacemos clic en ok, después hacemos lo mismo acá, le activamos la alarma por temperatura, porque cuando esto llega a trabajar al 100% obviamente la temperatura va a subir bastante. Vamos a activar donde dice burn in test. Acá nos sale un cartel que dice precaución, que este programa va a utilizar el GPU al máximo y que puede llegar a experimentarse inestabilidad en la computadora incluso hasta que se apague. Y también tenés posibilidad de que se pueda llegar a dañar la placa de video si está en overclocking y puede ser que la fuente no sea suficiente para alimentarla. Así que antes de hacer esto te aconsejo que tengas la computadora en condiciones y vamos a hacerle clic en go. Después vamos a hacer exactamente lo mismo acá y le hacemos clic en go y ya está. Podemos ver que tiene 17 cuadros por segundos, a donde dice FPS y después acá a mi derecha tenemos dos cuadros por segundo. Como para que se pueda ver la diferencia es el mismo testeo pero una placa de video es sumamente potente y la otra es de bajos recursos, o sea es una placa como para poder chequear el mail o usar juegos muy libanitos y eso sería todo. Acá podemos ver que es todo mucho más fluido, casi lo ideal. Lo ideal sería para que dé la ilusión de que toda la imagen es totalmente fluida. Tendría que ser 24 cuadros por segundo o 25. Y acá ya podemos ver que se traba todo. O sea si querés jugar con juegos muy potentes y tenés que verificar a ver en qué resolución vos vas a querer jugar los juegos este es un buen programa para poder chequear ese tipo de cosas. Como podemos ver acá los procesadores, los núcleos no se están utilizando. La memoria casi nada, es casi lo mínimo. Acá lo que se está usando es el 100% del GPU que sería la placa gráfica. En este caso tenemos un sensor de temperatura, podemos ver que está yendo a los 60 grados, partió desde los 33 y ahora está a los 60 y podemos ver si lo dejamos más tiempo hasta qué temperatura va a llegar. Y con esto es una buena forma de probar la computadora. Si la fuente es suficientemente potente para poder alimentar la placa de video y si tiene la suficiente potencia para poder correr todos los juegos que uno quiera obviamente y que no se trabe. Acá hacemos la misma prueba, como podemos ver el CPU está al 12%, tenemos los 8 núcleos acá que casi no se están utilizando con 1.8 GB de memoria RAM y allá más o menos lo mismo a nuestra derecha. Después si lo corremos acá a nuestra derecha y habilitamos el que dice GPU Shark, acá nos va a decir la velocidad de las revoluciones del ventilador, por ejemplo acá están unas 3.000, está el 52% de la velocidad total de lo que podría llegar a dar el ventilador y arriba están los 61 o 62 grados. Con esto podemos ver hasta cuánto puede llegar la placa y ver si también va a ser muy ruidosa, porque en el caso de esta máquina, a mi izquierda, tiene dos ventiladores y si llegan a estar al máximo, los ventiladores obviamente el ruido va a ser molesto en el caso de que uno tenga que utilizar la computadora por mucho tiempo y utilizar la placa de video al máximo. En este caso a mi izquierda tiene un disipador nada más y un ventilador muy chiquito y acá en este caso no sensa la placa de video, o sea, en este caso no detecta los ventiladores ni la temperatura porque es una placa de bajo rendimiento, pero bueno, este es un buen contraste como para que puedan ver el funcionamiento y hacer el chequeo al máximo de tu placa de video. Ahora en el siguiente video vamos a estar viendo las placas de video que te había comentado al principio. Son las tres placas de video, una de muy alta gama, algo medio y algo de baja gama para que vean los conectores que lleva, el tipo de fuente que vas a necesitar y todo eso. Ahora empezamos con el video. Como podemos ver acá, al principio cuando hacíamos la comparación teníamos esta placa de video funcionando que era la ATI más lenta, como podemos ver acá, tiene 1 GB de RAM, es de DR2 y el modelo es 4650. Bastante sencilla para poder chequear el correo, juegos muy livianos, no vas a tener ningún tipo de inconveniente. Y calienta poco, consume poco, con una fuente muy básica vas a poder funcionar sin ningún tipo de inconveniente. También otra cosa que tiene esta placa, tiene salida HDMI, como podemos ver acá, la salida HDMI. Tenemos salida DBI, que es la versión común, que te sirve para analógica y digital. Y después tenemos el puerto VGA tradicional. Después tenemos esta placa, que tiene 2 GB de RAM, es de DR5 y el modelo es la 7850. Como podemos ver, ya es una placa mucho más importante que esta. Tiene una salida DBI digital, una salida DBI digital analógica, que se puede llegar a poner cualquier adaptador acá. Y acá tenemos una salida HDMI y una salida de DisplayPort. Obviamente esta placa es mucho más importante. Tiene dos ventiladores, bastante potentes. Después tiene una entrada de 6 pines, acá abajo. Y con una fuente de 600W, puede llegar a funcionar sin ningún tipo de inconvenientes. Después tenemos esta placa, que es mucho más importante. Como podemos ver acá, es mucho más pesada, obviamente. Acá ya tiene 2 conectores, de 8 pines cada uno. Esta tiene 3 GB de RAM. Y el modelo es el 7970. Para esta placa de video, obviamente, vas a necesitar una fuente mucho más potente. Por lo menos mínimo 750W, de ahí para arriba. Esta placa viene con este tipo de adaptador, que ya podés conectarlo acá, como podemos ver. Y estos 4 conectores, los enchufás a una fuente. Si tu fuente es lo suficientemente buena, no deberías utilizar esos adaptadores, sino utilizar los conectores que ya vienen en la fuente. Eso sería lo más recomendado. Y en esta, obviamente, no necesitan ningún adaptador ya directamente con el conector de la fuente. Debería poder funcionar acá. Es mucho más liviana, como podemos ver. Acá de costado, si vemos ambas placas. Tiene muchos más caños de aluminio. Acá tiene menos caños de aluminio. Acá tiene mucho más. Obviamente, esta placa calienta mucho más que esta. Y después tenemos esta, obviamente, que es súper sencilla. Tiene un solo ventilador, un disipador bastante chiquitito. Y no necesita ninguna entrada de corriente auxiliar, como es el caso de estas placas. Espero que te haya gustado mi video. Si tenés alguna duda, lo podés hacer en la página web www.clickyaprende.com.ar Si querés contratarme, lo podés hacer en mi otra página web, que es www.gaba.com.ar Hago trabajos internacionales, por si vos estás fuera de Argentina. Y si querés seguirme para poder estar actualizado sobre los últimos videos que hago semana a semana, podés hacerlo en los canales de YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Chao.